Oaxaca de todos, un gobierno para todos. El gobernador Gavino Cueh entregó a habitantes del municipio de San Pablo Etla 300 paquetes de materiales del programa Mejorando tu vivienda, generamos bienestar, el cual beneficiará a más de 1.400 personas con una inversión superior a un millón de pesos. El mandatario afirmó que el cambio se está dando en Oaxaca día con día, pues en este gobierno democrático no se condiciona ningún programa social. Lo importante es que no se condicione el apoyo, aquí nunca se les pregunta a qué partido pertenece, no se les dice nada, aquí para mí todos son iguales, son oaxaqueños, ningún programa social se condiciona a partir de alguno porque es un gobierno distinto. La entrega de estas acciones forma parte de los programas de combate a la pobreza, desarrollo económico y desarrollo urbano. A su arribo a este municipio del Valle de Etla, el gobernador fue recibido con porras y banda de música por habitantes de los fraccionamientos y agencias municipales de esta localidad, encabezados por la presidenta municipal Rocío Castillo Jiménez.